En el reactivo número 28 tenemos lo siguiente, nos pregunta, ¿a qué componente del sistema linfático corresponde el órgano señalado en el esquema? Y ok, aquí nuevamente van a tener que saber de anatomía, porque pues nos está señalando una estructura en el cuerpo y nosotros tenemos que saber cuál es. Para empezar, vamos a descartar el vaso, porque el vaso va a estar ubicado en el peritoneo, y pues aquí no nos está ubicando el peritoneo, vamos a descartar vaso. Y acuérdense que vaso suele estar de lo izquierdo. Luego, vamos a descartar médula ósea, porque sabemos que esa se ubica en huesos largos. Huesos largos, como húmero, fémur, pelvis. Entonces ahí es donde vamos a encontrar la médula ósea y se encarga de la hematopoiesis. Pero en este caso nos están señalando lo que tenemos aquí. ¿Y qué estructura es esta? Pues es el timo. Entonces, esta está sencilla, nada más nos está pidiendo que ubiquemos la estructura en la imagen que nos están poniendo, pero sí es muy importante que sepan lo básico de anatomía, porque les digo, delay va a salir, ok. Yo me acuerdo cuando hice mi examen y si venían muchas imágenes. Entonces, en el reactivo número 28, concluimos que la respuesta correcta es el inciso B, ok, es el timo. Es lo que podemos ver aquí en nuestra imagen. Y no se confundan con lo que es la tiroides, eh. Aquí arriba tenemos la tiroides, aquí abajo vamos a tener el timo, pulmones. Y así lo tenemos. Ese es el reactivo número 28, ese está corto. ¡Gracias! ¡Gracias!